Hola que tal amigas les saluda su amigo Miguel Rincón y en verdad es un placer para mí el encontrarme nuevamente con ustedes en esta ocasión vamos a dar la opción de decorar unas sencillas lámparas unas lámparas que van a poder decorar su hogar de una manera sencilla práctica económica y sobre todo divertida y qué mejor que con los pinceles dynasty black gold en esta ocasión trabajaremos con el pincel cola de ballena de una manera sencilla que necesitamos pintura acrílica de la línea roseta puede ser textil puede ser acrílico estas superficies son rígidas siempre van a estar en el en el techo en la lámpara y bueno no necesitamos tanta suavidad voy a cargar la mitad de mi pincel con el color sangría la mitad con color blanco descargo en mi paleta de colores acondicionó con un poco de humedad las puntas de mi pincel y que vamos a hacer unas sencillas pinceladas 1 2 aquí me está absorbiendo demasiada humedad pero no hay problema porque podemos repetir nuestras pinceladas cuantas veces sean necesarias cargo mi pincel recuerden con color sangría blanco descargo y voy a realizar nuevamente el procedimiento 1 2 3 4 y 5 para hacer la parte del frente voy a cargar únicamente color blanco sin lavar mi pincel descargo un poco y voy a hacer la parte del frente siempre trabajando con mis puntas primero apoyo y arrastro puntas apoyo y arrastro ya que tengo esto voy a utilizar recuerdan que les hable en alguno de los vídeos atrás de la línea duet aquí tiene el cola de ballena y el pincel angular esta es de la línea salsa y bien vamos a cargar el color verde del lado donde tenemos la parte angular y aquí lo que voy a hacer son unas comas encontradas para hacer mis cépalos aquí voy a ir haciendo suaves líneas no son comas son líneas esto es para aquellas personas que se inicia dentro de la pintura decorativa y que no tienen la práctica con la pincelada aquí con mi pincel voy a realizar mis tallos pero qué mejor que hacer un botón con un pincel más pequeño también cola de ballena cargo en color sangría blanco descargo acondicionó mi pincel con un poco de humedad con un poco de humedad y comenzamos 1 aquí esta flor ya va a estar abierta ustedes pueden ir observando que no necesito nada porque mi pincel me lleva perfectamente aquí vamos a volver a repetir el proceso cola de ballena poco de humedad descargo y comienzo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vieron amigas que sencillo es hacer esto bueno ahora con mi pincel hay que recordar el pincel fuente de la línea black gold tiene un pequeño círculo en el centro aquí no tenemos pelo y lo que vamos a hacer es cargar con color amarillo verde descargo en mi paleta de color más amarillo y voy a dar suaves golpecitos en el centro para realizar el centro de mi flor suaves golpecitos si y de esta manera voy a cargar el pincel angular regreso con mi pincel duet un poco de color amarillo verde oscuro verde claro descargo hago mis tallos y aquí saco mis hojas punta apoyo punta punta van a ser tan grandes como ustedes lo deseen aquí vamos haciendo nuestras hojas aquí vamos haciendo hojas y con mi pincel fuente también lo que puedo hacer es cargar el color sangría un poco de color rosa fluorescente son colores muy encendidos que en esta ocasión los vamos a ocupar únicamente para dar detalles el color fluorescente nos va a servir para dar volumen no para dar un color porque nos lastimaría mucho a la luz aquí vamos a hacer un color 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 aquí vamos a hacer un follaje recuerden sangría y el color fluorescente como nunca lavamos nuestro pincel se va contaminando y nos va adquiriendo otras tonalidades aquí vamos a trabajar suavemente voy a tomar mi pincel liner de la línea black gold en este caso estoy ocupando un número 2 de salida larga voy a diluir mi pintura a una consistencia de tinta aquí voy a diluir el color verde y con esto vamos a hacer nuestros arabescos de una manera sencilla que te parece amiga yo espero que esto haya sido de tu completo agrado y nos vemos la próxima en otro video de dynasty black gold tu amigo miguel rincón y y y y y y y y y